Hoy vamos a ver 15 plugins gratis para tu servidor, desde agregar nuevos bosses a tu servidor hasta misiones que puedes incluir para que tus jugadores suban de rango. Empecemos con el top. More bosses es un plugin que agrega más bosses a tu servidor. Si escribimos el comando more bosses nos aparecerá este menú donde podremos spawnear cada uno de los bosses que agrega este plugin. Por ejemplo, uno es Oswaldo, que es un zombie con armadura de nederite, espada de nederite, con 300 de vida, ya lo podéis ver. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Red League Hosting. También uno que me ha gustado bastante es un gigante, que se llama Big Boy, que bueno, ya veis que impresiona bastante. Realmente tienen la misma vida, ¿vale? Este y este de aquí, ¿vale? Si voy aquí, veis que también tiene 300 y tal, ¿vale? No spawnean por el mundo los bosses, así que bueno, tendréis que ponerlos vosotros en ciertas zonas como mazmorras y tal. Pero bueno, creo que igualmente el plugin es bastante interesante. Prision es un plugin para agregar la modalidad de Prision a tu servidor. Como veis, agrega todo lo que tendría que tener una modalidad de Prision, por ejemplo, rangos, minas, rankups, ciertos comandos típicos de Prision como sell all, auto sell. También además agrega mochilas, que esto es bastante único. Y también, pues bueno, lo típico de menús para los rangos, minas, prestigios y tal. Kill Rewards es un plugin que te permite agregar drops extras cuando un jugador mate a otro. Por ejemplo, por defecto viene que si un jugador muere, ¿vale? En este caso me voy a hacer barra kill, va a dejar en el suelo, aparte de lo que llevaba en el inventario, una espada de diamante que ahora veréis que se puede personalizar y también estas esmeraldas, ¿vale? Si paso aquí a recogerlas, pues como veis es personalizable, ¿vale? La espada. Podéis aquí personalizar completamente los ítems, ¿vale? También se puede hacer como diferentes grupos y asignar a los diferentes jugadores a los grupos que tengáis, ¿vale? Así que un grupo dropeará unas cosas, otro grupo dropeará otras, etc. Y también esta opción de aquí sirve por si queréis que solo se dropeen estas cosas. Cuando un jugador mate a otro o cuando el jugador muera, aunque sea por caída o lo que sea. Desire Paths es un plugin que agrega la posibilidad de que se vayan formando caminos a medida que la gente vaya caminando por el mismo terreno, ¿vale? Aquí podéis ver un poco lo que me refiero, ¿vale? Como veis hace siempre el mismo recorrido y se va modificando el terreno haciéndose cada vez un camino más visible. Es un plugin que permite bastante configuración, pero realmente no hace falta. Simplemente con ponerlo ya estará funcionando y tus jugadores, pues bueno, estarán formando caminos a medida que vayan viajando por su zona. Creative Manager es un plugin que te permite gestionar a los jugadores que estén en creativo en tu servidor. Como veis hace bastantes funcionalidades como por ejemplo prevenir que los jugadores en creativo se pongan a construir o a romper bloques. También que no puedan dar golpes a mobs o a jugadores. También que no puedan interactuar con containers, ¿vale? O sea, con cofres y estas cosas. Y bueno, demás aspectos que puede ser importante controlar en tu servidor donde haya jugadores en creativo. Kill on Kill es un plugin muy sencillo que hace justamente lo que dice su nombre. Curarte cuando matas a alguien. En la configuración se puede modificar en qué mundos se permite que pase esto y en qué mundos no se permite que pase. RDQ es un plugin que agrega varias cosas a tu servidor. Desde misiones, rangos que se podrán ir subiendo en función de las misiones, también ciertas ventajas o mejoras, entre otros que, bueno, vamos a ver ahora rápidamente. Si escribimos RDQ2.RQQuests, nos aparecerá aquí el menú con las diferentes misiones que hay por defecto en el servidor, ¿vale? Bueno, en el plugin. Y como veis, pues bueno, tiene ciertas recompensas, también ciertos requerimientos para conseguir completar esta misión, etc. También existen algo llamado passives, que, bueno, son las mejoras que he dicho, ¿vale? O las ventajas. Y bueno, te dan ciertas habilidades nuevas, como podéis ver aquí, para craftear piel directamente de piel podrida, o bueno, la que te dan los zombies. O para craftear manzanas doradas. Como veis, es un plugin bastante completito. Podéis acabar de explorar todas sus funcionalidades y estoy bastante seguro que os gustará. Expert Build es un plugin que acelera la acción de terraformar o de construir en tu servidor. Como creo que voy a hacer un vídeo sobre este plugin, ya que es muy completo, simplemente voy a mostrar la página de descarga y ya veréis algunas cosas que se pueden hacer. Algunas de las cosas que se pueden hacer son estas, ¿vale? Como podéis ver, es bastante, bueno, diferente, ¿no? Como del FAUE y del WorldEdit, pero sí que es como un add-on, podríamos decir, que agrega más cosas. Como, por ejemplo, aquí lo dice, un Automatic Timelapse, donde se puede hacer que cada cierto tiempo automáticamente se deconstruya una selección, ¿vale? Capa por capa. También permite crear gradientes personalizados, ¿vale? Dependiendo del nivel de la luz, etcétera, ¿vale? Como digo, seguramente voy a hacer un vídeo de este plugin, así que, bueno, podéis pasaros por allí cuando lo hayas subido. Mob Money es un plugin que te permite recompensar a los jugadores con monedas cuando matan a un zombie, a un creeper, bueno, en general, a un mob. Como podéis ver, funciona de esta manera, ¿vale? Al matar, pues, se dropean, bueno, pues, diamantes o esmeraldas para simular el dinero, ¿vale? Y se puede personalizar en función de qué mob mates, pues, si te va a dar monedas o no y cuántas monedas te va a dar. Aparte de que también se pueden agregar animaciones de cuando se dropean las monedas, ¿vale? Y también se puede calcular de forma dinámica con expresiones, ¿vale? Entiendo que expresiones matemáticas, el tema de, bueno, la cantidad de dinero que se va a estar dropeando. Así que, bueno, dentro de la simplicidad que presenta este plugin, es un plugin bastante completo, creo yo. Infinite Parkour es un plugin que agrega un parkour infinito a tu servidor. Si escribimos barra parkour, nos aparecerá este menú donde, bueno, habrá una pestaña de comunidad y también una opción, pues, bueno, para jugar al parkour, ¿no? Se puede entrar como espectador o se puede entrar en single player y ya, pues, estáis viendo que se me ha unido a otro mundo. Y, pues, nada, este es el mundo donde podremos hacer el parkour. Y, como veis, pues, bueno, se va generando y cuando te caes, pues, vuelves a aparecer en la lobby, ¿vale? Se puede personalizar ciertas opciones con settings, ¿vale? Pero, bueno, no lo vamos a ver ya que, si no, nos vamos a tomar aquí muchísimo tiempo y quiero pasar ya al siguiente plugin. Farmcraft es un plugin que te permite agregar nuevos cultivos a tu servidor. Evidentemente, como no es un mod, no puede agregar un ítem en sí, ¿vale? Simplemente, pues, son cabezas, como podéis ver aquí, ¿vale? Lo bueno es que se puede personalizar algunas cosas, como, por ejemplo, cuál es la semilla, ¿vale? Qué ítem es la semilla. Luego, el nivel requerido de agua y de luz, ¿vale? Para que crezca este cultivo. Luego, también el tiempo que se tarda en crecer. Y luego, las diferentes fases de crecimiento. Cuánto va a ocupar, a nivel de porcentaje, sobre el total del proceso de crecimiento, ¿vale? Es lo que dice aquí. Y como podéis ver, pues, bueno, se produce este crecimiento hasta llegar al maíz, que es uno de los cultivos que se puede agregar. MindSpawners es otro plugin muy sencillo, pero que dentro de su sencillez lo hace muy bien. Ya que simplemente es un plugin para permitirte recoger spawners con el pico con toque de seda. Agrega permisos para permitir recoger y también para poner estos spawners, ¿vale? También permitir esto o no en ciertos mundos. Formatear los nombres de los spawners. También prevenir que los jugadores se pongan a cambiarle el nombre a los spawners, ¿vale? Soporte para colores hex. Ultimate Shop es un plugin que agrega una tienda con bastantes características realistas que seguramente te van a gustar. Una de ellas es, por ejemplo, la capacidad de agregar stock en cada uno de los ítems, ¿vale? Así que, al contrario que muchos otros plugins de tiendas que no hay límite de stock, pues aquí sí que se verá limitado. Además, en función del stock, el precio puede modificarse, ¿vale? Así que, bueno, se estarían cumpliendo las leyes de la demanda y de la oferta. Además, lo que me ha gustado de este plugin es que se puede configurar que al comprar un ítem se ejecute un comando y así, pues bueno, se puede hacer un poco lo que se quiera. Otra cosa que agrega este plugin es que se pueden crear bundles, ¿vale? Que, bueno, es básicamente un conjunto de ítems que se pueden comprar juntos. Aura Mobs es un add-on de Aura Skills que agrega la posibilidad de hacer más difíciles a los mobs cuando el jugador vaya progresando en los niveles de Aura Skills. Los que no lo sepáis, Aura Skills es un plugin que agrega diferentes habilidades y un sistema de progresión a tu servidor. Como podéis ver, estas son las diferentes habilidades que agrega, ¿vale? Y hay todo un camino que se puede ir haciendo para ir mejorando en cada una de las habilidades, ¿vale? Y, pues bueno, Aura Mobs lo que hace es que si vas mejorando en la habilidad de lucha, por ejemplo, pues se te hará más difícil matar a ciertos mobs porque, bueno, o tendrán más daño, o tendrán más vida, etc. Spectator es un plugin que mejora el modo espectador en tu servidor. Como, por ejemplo, poder espectar jugadores específicos y hacerles un seguimiento sin tú tener que hacer nada. También ir haciendo un ciclo entre todos los jugadores que estén online, ¿vale? Y cada cierto tiempo se irá cambiando el jugador que estás expectando. También poder ver los inventarios y los efectos del jugador en tiempo real, ¿vale? Y demás características que se pueden encontrar en la wiki de este plugin. Y si quieres conocer 15 plugins más, tienes ahora mismo en pantalla otro top 5. ¡Nos vemos allí!